La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Aquí! El ejército Este es un tema sumamente importante Porque se suele pensar Que en el ejército cubano Estamos hablando de Hombres, mujeres, jóvenes Que son Que viven por encima De la media De nuestra sociedad Yo creo Que los privilegios que tiene El ejército Que tiene incluso Buena parte del Ministerio del Interior Que tienen los guardabosques Los guardafronteras Migración, aduana Pues son realmente Muy precarios En su gran mayoría No estoy hablando De los generales No estoy hablando De coroneles Teniente coroneles De la alta oficialidad Sino de tal vez Del 95% Del ejército cubano De las fuerzas de control De todo tipo Guardafronteras Y todo eso Que está compuesto Por personas muy jóvenes Algunos en edad De servicio militar Y otros que se quedan En activo Dentro del ejército Algunos incluso Para estudiar una carrera Pero mi criterio Es que las personas Que visten de verde en Cuba Son personas Que pasan Tremendo trabajo Que ganan un salario 100 veces inferior Al que pudieran ganar En un país libre Democrático y próspero Y con otra constitución Y por otro lado Además de que son Tremendamente Adoctrinados Lo cual es una castración Quiero Enfatizar en esto La doctrina Cuando se impone A estos niveles A grandes masas De personas Estamos hablando De una castración mental ¿Por qué? Porque todos los seres humanos Nacemos con ciertas Lagunas de conocimiento Gracias EDR No nacemos sabios Pero La manera en la que Se nos eduque Nos va a dotar De herramientas Para nosotros Tomar decisiones Ante la vida Para poder impulsar Nuestros proyectos Nuestros sueños Nuestras familias Y si esas herramientas Que nos ponen en la mente Son cuadradas Nos enseñan un sistema De análisis Donde La verdad Ya está dicha La verdad Ya se nos da En los libros Nosotros no tenemos Que cuestionarnos nada Simplemente apoyar Simplemente apoyar Yuriexi Muchísimas gracias Curbelo Simplemente tenemos Que apoyar Lo que viene Desde arriba Esto finalmente Constituye una castración Que vamos a arrastrar En casi todas Las decisiones Que tomemos En Hasta que Estemos Viejitos Y hasta que Nuestra vida Termine Por eso yo creo Que el ejército Cubano Además de tener Un grave problema Económico Todos Los miembros del ejército Que yo veo Por lo menos en Puerto Padre En las Tunas Cuando usted coge Una guagua Que va De La Habana A las Tunas Va atravesando Por todo el país Una cantidad De paradas De pequeños pueblos Donde siempre Usted va a ver En una de esas paradas A alguien vestido De verde Ya sea Una mujer O sea un hombre Esperando la guagua En bicicleta Pasando tremendo trabajo Tampoco le alcanza El salario Y lo peor Es que El país Necesita Fuerza laboral Capacitada Desarrollada En muchos otros sectores Sin embargo A veces el ejército Y el ministerio del interior Los que captan En masa A los muchachos Y muchachas Desde secundaria básica Desde el preuniversitario Que tienen mejor rendimiento Mejor coeficiente intelectual Y esto obviamente Constituye Una inversión Desproporcionada En defensa Que luego No se traduce En calidad de vida De estas personas Y Yo les quiero decir hoy A las personas Que están activas En el ejército cubano Que la mejor inversión Que pudiesen hacer Es Poner su esfuerzo Para que Cuba Cambie Porque en un país Próspero Desarrollado Y democrático Como lo es Cuba Primero nunca Se van a enfrentar A la falta De dignidad Y de decoro Tremendo De tener que Golpear Ni a un hombre Ni a una mujer Por sus ideas Por su pensamiento De proceder Con detenciones arbitrarias De maltratar Al pueblo Por ningún motivo Y Por otro lado Van a ganar Un salario Diez o veinte veces Superior Y van a poder hacer Lo que ustedes mismos Si no me creen Hombres y mujeres Del ejército de Cuba Policías Cubanos Visiten Baradero Visiten Guardalavaca Visiten Santa Lucía Los Cayos Para que ustedes vean La cantidad de policías Y de militares Canadienses Franceses Españoles Incluso muchos Latinoamericanos Yo lo he conocido Hasta guatemaltecos Peruanos Que son militares Y que con su salario Y con su familia Van de vacaciones A una isla del Caribe Como lo es Cuba Y pueden también Por supuesto Conocer a Europa Conocer Otros países Entonces Creo que los militares No ganaron Absolutamente Nada Con este sí Que me imagino Que muchos de ellos Acaban de dar A este proyecto De constitución Nosotros tenemos Un mejor proyecto Para todos ustedes Nunca olviden eso Y si no nos creen Por lo menos Lean e investiguen Cuanto gana Un militar Como ustedes En cualquier Otro país Del mundo Que puede equipararse Con la población Con el tamaño Con el PIB De nuestro país El cambio Eres tú Eres tú